de esas historias que están contenidas en el libro comenzaron como algo para una revista y luego se transformaron en el libro y que también tiene unas ilustraciones hermosas es uno de los libros objeto más bonitos que he visto en el último tiempo es realmente una delicia de recorrer porque unió a otra persona o a otro uruguayo del otro lado del mundo que se une con vos a través de eso y con la editorial del amor al fútbol Sí, esas son de las cosas lindas que a veces cuando tanto se habla de las redes como un espacio de odio la cloaca, de esto y de aquello justamente con Esteban Isnardi que es quien hace las tremendas caricaturas que tiene este libro y los textos que van en la revista Túnel también nos vinculamos de esa manera él hace como 5 años un día me escribe por Facebook él vive en Suiza hace más de 40 años porque sus padres fueron exiliados en la dictadura primero a Buenos Aires y después a Ginebra donde él se quedó y me escribe un día para decirme que él había leído algunas cosas mías que le gustaba mirá, yo hago esto estaría bueno algún día hacer algo yo hice unas exposiciones así, además él escribe es maestro de salsa es una persona con múltiples talentos y quedó eso ahí flotando en el aire hasta que un día lo propusimos yo tenía ganas de incursionar como en esos perfiles o pequeñas semblanzas de futbolistas se lo propuse a Pedro Cribari que es el artífice de revista Túnel y de ediciones Túnel y le gustó la idea le acerqué el trabajo de Esteban y bueno, así van las cosas y después la idea del libro fue un paso siguiente que reúne, como vos decías algunos textos que ya venían saliendo en los últimos tiempos en la revista y casi que mitad y mitad son de los 25 que hay la mitad son nuevos y están en el libro y no están en la revista pero van a empezar a estar después pero bueno, es otro formato como vos decías la revista por más que es es un objeto también y es coleccionable y es realmente yo defiendo mucho el papel y el lugar de Túnel como la única publicación periódica que hay en Uruguay sobre la identidad del fútbol uruguayo el libro es otra cosa me parece que le da otro carácter y la verdad que nos pone contentísimos que esté son 24 capítulos hay 25 personajes porque en uno está Pablo Montero y su papá Montero Castillo pero me imagino que habrá sido difícil hay cuatro protagonistas de este mundial de mundial de Qatar Suárez, Cavani, Georgian y Valverde y Valverde Federico Valverde como me voy a olvidar del Fede así que también es un libro muy actual y me imagino que habrá sido difícil encontrar esa medida justa de lo que vos querías contar a través de tantos años de historia y también fue un libro muy actual como lo es sí, claro ahí viene siempre el tema de la decisión o sea, de tomar decisiones subjetivas decir, bueno, a ver a quién incluimos a quién dejamos afuera porque si no se te va si te pones a hacer un plantel de jugadores y después también había la intención de incluir también el fútbol femenino a través del perfil de Esperanza Pizarro se te va a 50 o a más y seguramente vas a seguir dejando gente afuera ni que hablar porque por ahí después surgen las preguntas y no pensaste en incluir entrenadores bueno, sí capaz que para otro libro y si después ya queremos hacer más perfiles de futbolistas femeninas también uno va a ampliar la cantidad y un montón de jugadores que no quedaron por el camino porque o sea no podemos dejar de reconocerlo pero bueno la idea es que está ahí de tal vez incursionar en alguna siguiente entrega de este libro o más de una bueno, va a haber seguramente una segunda porque Krivari el que decía es referente de Túnel y Ediciones Túnel no te perdona que no esté Pepe Sacía así que seguramente va a haber no, claro y además ahí yo qué sé me ha pasado gente che, no está Andrade no está Schiafino no está no sé hay jugadores de muchísimas épocas que no están algunos los guardamos a propósito para no quemar todo el asado de entrada y dejar reservado pensando en eso después depende mucho de cómo el libro sea recibido cómo funcione si tiene asidero realmente meternos en otro viaje de estos pero ya tengo a Esteban allá en Suiza mandando un mensaje diciendo che, mirá decime a ver qué caricaturas hay que hacer porque yo ya me quiero poner a laburar en esto así que bueno con gente así está bueno también jugar en equipo y bueno veremos qué pasa bueno yo te lo yo te lo